Buenas tardes. Buenas tardes, señorito Tomás. Llega usted a tiempo. Mire, mire. Ana, invita a Sebastián. Y también al señorito Tomás. Que tomen lo que quieran. Gracias. ¿Qué? ¿Qué le parece? Vino, chiquilla. Estupendo. ¿Cuánto le ha costado? ¿Costarme? Nada. Y además tiene usted el honor de estrenarlo. ¿Qué va a ser? ¿Afeitado? Sí. Es un regalo, ¿sabe usted? Empiezan a reconocer mis méritos. Con perdón. Usted y yo no tenemos las mismas ideas, pero podemos entendernos. ¿Sabe usted quién me ha regalado el espejo? Gracias. ¿No lo adivina? No. El mismísimo jefe central. El mismísimo jefe del partido. ¿Se da usted cuenta? Pues que sea enhorabuena. Esto me obliga, sí, señor. Me obliga. Me partiré el pecho. De aquí en adelante va a temblar más de uno. Más de uno va a temblar. ¡Se lo digo yo! Hay otra noticia, Rufo. ¿Importante? Tú dirás, el Julián le escribe a la Serafina desde Madrid. Menuda bomba. Dile, dile de una vez. Bueno, la digo, pero que quede entre nosotros, ¿eh? Sí, hombre. Sí. Serafina, amor de mi vida, espero que al recibo de esta te encuentres con salud. Gracias sean dadas a Dios. Es que no puedes ir a hablar, ¿no? Me dejas frío con eso de tus desmayos. Si es como piensas, tengo que comunicarte que no podré ir al bautizo. Y te las tendrás que apañar sola. Hay tomate, ¿eh? Espero que lo que va a venir sea mío. Aguanta un poco porque ahora me mandan lejos. Hay otra vez jaleo en África. ¿Qué? Que hay jaleo en África. Déjame. Como me engañes, la locomotora me espera. Hombre, más arriba, caray. Hay otra vez jaleo en África. Y me voy a dar el callo con los moros. Nos meten en barco mañana. La guerra. A esto hemos llegado con un gobierno de mequetales. Con una pandilla de gusarapos que alimentan al capitalismo. Pero, ¿qué país? ¿Qué país? Un país que todavía en esta época está lleno de analfabetos. Fomentados por el gobierno. ¡El desastre! Pero entre este caos siempre habrá un rincón en España liberal. ¡Democrático donde se respeten los derechos humanos! ¡A través de un adarruzo!